En el programa de hoy voy a presentarles dos ecuatorianos, dos ingenieros ecuatorianos que trabajan con una de las empresas de telefonía móvil más grande de los Estados Unidos. Ellos trabajan con T-Mobile, dos ecuatorianos que llegaron acá y que no sabían que su vida iba a tomar un rumbo tan interesante. Tendremos la oportunidad de saludar a Dolores Fonseca. Dolores Fonseca es una de esas tantas personas que se encuentran con uno en el camino y que saludan y que comparten parte de su alegría con nosotros. Saludaremos a Mónica Salazar que salió favorecida con el sorteo de una persona que va a recibir una transformación total en la clínica Redux del Ecuador. Ella viajó desde los Estados Unidos para comenzar ese procedimiento. ¿Y qué pasa cuando tienes un sueño y tienes que insistir duramente para conseguirlo? Creo que a la mayoría de la gente les pasa eso. Vamos a conversar con Carlos Polidoro en la ciudad de Montreal y su madre se siente tremendamente orgullosa de lo que él está haciendo. Vamos aquí al inicio, al inicio del programa. Todos estos edificios, cada persona que pasa por acá. Hoy en día todo el mundo tiene un teléfono inteligente, un teléfono celular. Quiero presentarles a dos ecuatorianos que trabajan en una de las empresas de telefonía móvil más importantes de los Estados Unidos. Ecuatorianos en todas partes. Ahora estamos en un edificio bellísimo de los comienzos del siglo, del siglo pasado. Ardeco, nos encontramos con dos ecuatorianos ingenieros en una compañía de transmisión de servicios de internet y de telefonía. Francisco y Orlando. Francisco, muchas gracias por invitarlo. Gracias a usted, Christian. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros y pues estamos a su servicio para proveerle cualquier información que nos requiera. Háblenme un poquito, Francisco, de dónde estamos, qué hacen ustedes acá y qué son todos estos equipos. Bueno, estamos en Downtown Manhattan, en el piso 26 del viejo edificio AT&T. T-Mobile es la cuarta compañía de celulares en los Estados Unidos. Nuestro trabajo básicamente es mantenimiento de las torres celulares y encontrar los defectos que hay cuando los clientes hacen quejas de llamadas caídas. Entonces, nosotros rápidamente actuamos para corregir el error para que el cliente pueda tener un mejor servicio. Yo soy de Ambato, de la tierra de los Tres Juanes. Salí en el año 88. Primeramente en el 86 había salido mi mamá y mi hermano. Ellos fueron los primeros que vinieron. Y pues se dio lo de la reunificación familiar y poco a poco vinimos miembros de mi familia a llegar acá todos a Nueva York. Me casé con una ecuatoriana, ahí en Ecuador mismo. Y ahora pues también eso fue otro poquito difícil también porque ellas vinieron a los tres años de lo que yo me casé. Entonces también fue una situación que un poquito difícil que pasé, pero que valió la pena. Valió la pena, exactamente. Bueno, y no siempre es fácil llegar donde uno quiere. Tú tuviste tus experiencias cuando pasan las crisis, por ejemplo. Exacto. Especialmente pasamos la crisis de septiembre 11. Los trabajos bajaron muchísimo y mi compañía donde trabajaba antes pues se hicieron recortes y me quedé sin empleo casi por alrededor de cerca de un año. Pues ya los ahorros iban bajando, me empecé a preocupar y tuve que acudir a una segunda opción y eso fue seguir un curso para sacar la licencia del taxi amarillo. Y cuando ya lo tuve, yo estaba listo para alquilar el taxi, apareció el trabajo este con T-Mobile. Entonces nunca lo llegué a usar, pero lo dejé de recuerdo. Y la llegada tuya fue un poco diferente. La mía fue diferente. Yo vine a los 15 y taxistamente cuando vine fue porque mi mamá me mandó a pedir y mi mamá se radicaba ya aquí por 5 o 6 años. El colegio fue un poco difícil ya que el colegio en Ecuador es un poco diferente, la cultura y todo eso. ¿Qué es diferente? Por ejemplo, la gente allá es un poquito más amable, la gente es más así... No sé, el carisma del ecuatoriano es increíble, es lo único que hay. Aquí la gente no es mala, es muy buena también, pero es muy otra de diferentes culturas, otro lenguaje. Entonces hay que aprender el lenguaje. Entonces fue un poco diferente, especialmente a esa edad, ¿no? ¿Y estudiaste? Estudié, sí. Estudié en Stevens, en el Instituto de Tecnología. Ahí me gradué en el Nieroeléctrico y saqué un... en el 98 saqué el bachiller. ¿Y tú vives casado, soltero? Soy cosado. ¿Casado? ¿Ecuatoriano? Ah, no, Checa. ¿Checa? Checa, de la República Checa. ¿Tienes hijos? Sí, sí, tengo una, una chiquita. ¿Y en qué hablo en el caso? Hablamos los tres idiomas, español, inglés y checo. ¿A tú hablas checo también? No, yo no, la mamá le habla checo. No, yo no le hablo chueco. Yo hablo chueco nada más. Sí, nada más, sí. ¿Qué es lo que tienen los ecuatorianos en el caso? ¿Qué tienen ustedes, no puedo ser específicos, ¿qué tienen ustedes que les hace perfecto para el trabajo que hacen en esta compañía de telecomunicación? Que nos gusta hacer las cosas bien hechas. O sea, yo creo que los ecuatorianos cuando trabajamos, cogemos problemas desde el comienzo hasta el final. Y no dejamos, por ejemplo, vacíos, ni dejamos, no hacemos cortos, sino que hacemos todo completo. O sea, analizamos todo el problema y somos bien diligentes en todas las cosas cuando hacemos. Yo creo que eso, cuando lo veo a Francisco, me veo a mí, a los otros muchachos que trabajan en el core. Por eso creo que hay bastantes ecuatorianos en esta compañía. Es la compañía que, esta de Nueva York es la que tiene más ecuatorianos. De todas las nacionalidades creo que tiene cuatro o cinco ecuatorianos. Entonces, por eso creo que hay bastantes, ¿no? ¿Por qué yo necesito un ingeniero de telecomunicaciones para trabajar con esta computadora tan chiquita? Bueno, no solamente es la computadora pequeñita. Esta computadora pequeñita maneja bastantes aplicaciones para el control de las torres celulares. Entonces, parece pequeñita, pero realmente tiene muchas funciones. La torre celular básicamente tiene, por lo general, tres sectores. Los sectores se denomina básicamente así por cada grupo de antenas que se ubican en los edificios. Entonces, un sector de antena cubre una área, otro sector de antena otra área, y el otro sector de antena otra área, formando una célula. Básicamente de ahí se origina el nombre de la celular, porque se va cubriendo de célula. Entonces, cuando va un cliente, pues, movilizándose, la llamada se transfiere de célula a célula. Aquí tengo unos papeles de mi hija, la chiquita, que tiene seis años. Son las obras de arte de ella en Maspergüey porque la aprecio mucho el trabajo que ella hace. Aquí en esta fotografía, aquí tengo, cuando T-Mobile fue, ingresó a una bolsa de valores, tuve la oportunidad de estar ahí y me tomé la fotografía con el CEO de la compañía, John Ledger. Luego aquí, cuando estaba en Ecuador, por ahí por los 17 años, ya empecé a ingresionar en el fútbol profesional. Este es en el año 85, este ya en el año 87, y acá, pues, en el 86. Me gusta tenerlo así porque me recuerda mucho, ¿verdad? Me da como más ánimo trabajar. A veces, cuando a mí me es break, puedo tomar y apreciar lo que yo hice en el pasado. Orlando, yo veo que tú eres menos sentimental. Tu zona de trabajo no hay fotografía. No, no hay nada. Me gusta mantenerla limpia, o sea, con excepción de todas las, como decir, todas las notas que yo guardo, así, para, más o menos, cuando no me acuerdo de algo, eso es todo. Pero ahí lo de sentimental lo tengo en mi celular, todo. Todo se ve muy bien, pero están sentados todo el tiempo, mirando numeritos, todo está pasando en la cabeza. ¿Cómo te afecta eso? Bueno, por eso es que estoy más o menos, que ya no me he pelado, pero, cuando yo entré aquí, estaba por acá, ahora está por aquí. Bueno, es un poquito, o sea, el problema aquí es que uno aquí, logramos unas 10, por ejemplo, yo vengo a las 8, 8 y media, tal vez hace 9, él llega como a las 6 de la mañana o 7 de la mañana, y él se va aquí hasta las 5, 6 de la tarde o 7 de la noche, y yo me voy como a las 9 de la noche, casi todos los días. Entonces, el problema es, no es el, sino la cantidad de horas y el tiempo que pasamos investigando algo, porque, ese es el trabajo. ¿Por qué? Esto, para, para relajarnos entre yo y Francisco. ¿Aquí en la oficina? Aquí en la oficina, sí, tenemos a veces para hacer cascaritas. Cascaritas, a ver quién hace cascaritas, unas 10 o 20, se sabe, como todo el día estamos sentados aquí, son como 8 o 10 horas que estamos sentados. Entonces, uno tiene que caminar, aunque sea un ratito, hacer unas cascaritas o algo, nada más. ¿Y el trabajar tanto? Bueno, es opcional, no es que nos obligan a trabajar tanto. Tenemos las 40 horas que tenemos que presentarnos aquí, pues, al resto ya es opcional que uno se queda, pues, de acuerdo a cómo uno ve la necesidad de quedarse, ¿no? Y, obviamente, si le llega a pasar algo, aquí veo que tienen un desfibrilador de los que tiene el doctor Zambito. ¿Eso es como por si acaso? Bueno, tenemos, nos dan entrenamiento de CPR. Este es un AID, para dar descargas eléctricas, en caso de que se presente una urgencia. ¿Lo has usado alguna vez? No, no, yo espero que no lo use. Pero no todo el sufrimiento en este espacio tiene una vista espectacular de la ciudad. Ah, sí, es una de las mejores vistas, vista de un millón de dólares o diez millones de dólares, depende del apartamento que quieras coger. ¿Y tú qué es lo que más espectacular has visto pasar por acá? Bueno, se dio la... Aparte de las chicas en la... Tuve la oportunidad de ver el Voyager que lo llevaron al museo. Fue una buena oportunidad para fotografiar desde aquí, tuvo una vista espectacular desde la ventana de ese lado. Yo vi cuando el avión aterrizó, cuando el avión que... ¿Eso fue en emergencia? Estuvo en emergencia. ¿Salvó a todos? Salvó a todos. Fue increíble, sí. ¿Algún familiar a quien le quiere mandar saludos? Bueno, tengo mis primos allá, tengo a mis tías, mis tíos, mi primo Andrés, mi primo Emilio, mi tía Mariela, mi tía Melba. ¡Wow! Tengo altísimas familias. Tengo... Mi primo Alex, mi prima Laurita, mi prima Gigi. ¿Están celebrando? Bueno, están en Cuenco ahorita. Están ahorita de vacaciones. ¿Y a ti? ¿A quién le vas a mandar saludos a mis hijos? Bueno, gracias a Dios, tengo una abuelita allá. Pues le mandaré muchos saludos a ella, mi abuela Teresa. Ahora mismo está mi papá pasando tiempo allá en Ambato. Saludos para él, a mi hermano Vladimir. También a mis tíos. Tengo muchos tíos allá también de parte de mi mamá y mi papá. Pues a todos ellos les mandaré un saludo. Muchas gracias por permitirme conocer esto, Francisco y Orlando. Y esto puede ser un ejemplo para otros muchachos en Ecuador o en cualquier parte de los Estados Unidos, del mundo donde nos están viendo, que si trabajan y perseveran pueden alcanzar sus sueños, cualquiera que fuera. Muchas gracias, gracias por la entrevista. Gracias a ti, Julio. Un placer, Cristian. Muchas gracias, espero verlo pronto. Muchas gracias por esta oportunidad de mostrar lo que nosotros ecuatorianos hacemos aquí en Nueva York para la gente allá en Ecuador.